hola gente bienvenidos de nuevo a mi canal bienvenidos de nuevo a un nuevo episodio bueno el primer episodio de hecho de Sky Kingdoms vamos a ver qué tal ese juego no lo he jugado ni una sola vez mi señor os doy la bienvenida a vuestra ciudad luchada por la prosperidad y triunfar sobre los demás por este territorio me gustaría que trae el sonido a ver si puedo mejorar mejorar mi free vale activamos sigo queriendo entrenar entrenar acelerar por una gente bueno no me está dejando modificar el sonido que lo que yo quiero se van solo vale por lo que estoy viendo nos mudamos ha aparecido un monstruo preparados para el combate vale ataque alexander autodesplegar ataque mira salen con globos es un ataque aéreo que bueno volvemos a la ciudad reconectamos ahora podemos mejorar un campeonato maderero mejorar bueno los gráficos no están muy muy bonitos que se digan al menos a mí no me gustan mucho pero bueno puede ser que os guste a vosotros a mí no me gusta mucho ahí lo digo ya y aparte quiero quitar la música y todavía no me deja mejorar la construcción ha comenzado la construcción ha comenzado la construcción ha comenzado programa es organizar alquimia de la novedad golpeador investigar no quiero acelerarlo 3 segundos gratis ok reconectar 5 minutos vale y estoy dicho que está aquí entrenar entrenar no son 30 segundos voy atrás no quiero voy a esperar bueno una vez esperado los 30 segundos veo que está a punto de combinar los 30 segundos y no quiero gastar ni una sola gema porque no sé si lo puedo necesitar para luego ok y en los objetos que tenemos pero cositas aquí no quiero comprar ni vender inventario aunque vale y lo de la música opciones de la música desactivado perfecto pues ha dicho un ruido raro ahí pero bueno objetos 4 me dice estos son los 4 objetos pero esto es tienda inventario 4 vale otro que tengo mira esto kit de inicio una caja de objetos utilizar que tengo recursos eso que es un regalo que más una caja de objetos bloqueado a nivel castillo nivel 2 perfecto y en 3 ok para aumentar potenciadores lo vamos a empezar a utilizar luego vamos a empezar a investigar de que va se duerme ninguna contención en curso hace el constructor crea un clan con otro de gran ayuda para nuestro desarrollo de un clave o crealo para obtener regalo gratis 200 200 gemas pero vamos a unirnos a uno y así conseguimos las 200 gemas clan el clan estoy ya en el clan no creo no creo me he unido al clan es un placer conocerte y otro pero yo no he creado clan este es el mundo este es el clan no entiendo o sea que tengo un clan no sé no sé no entiendo no entendí lo del clan de verdad recompensa del clan recolectar ah me he unido a un clan no sé quién no sé quién no sé quién vale y yo me puedo cambiar el nombre por cierto opciones idioma me quisiera cambiar el nombre cuenta ok aquí está el nombre no lo puedo cambiar parece que no parece que no paje de Merlin gratis que vamos a hacer vale sugerencia esto mejorar guarnición durabilidad ciudad pues pulso para elegir las tropas defensivas maldición vale sugerencia aquí mejorar mejorar VIP VIP bueno perfecto y había algo más que se mira altar activar activar VIP perfecto unos barracones entrenar o creo que estoy entrenando ya golpeador entrenar 45 segundos vamos a esperar un poco mientras seguimos investigando un poco la ciudad dice free invocar recolectar free mejorar mejorar frío perfecto castillo número 2 mejorar 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 vale y el dragonzuelo no se puede mejorar esta es la alquimia investigar para la batalla no no puedo está en máximo este desarrollo a ver investigar vale que vaya con su tiempo cuando tenemos necesidad de apurar esto recompensas diarias esta es mañana vale vincular recompensas vincula su cuenta con el buzón para protegerlo una vez lo hayas hecho recibe la siguiente recompensa bueno luego lo hago esto que es amigos estamos pidiendo ayuda a ellos yo no puedo pedir ayuda por lo que veo o si esto dice free vamos a invocar for free acelerar nivel 3 porque no quiero gastar gemas ok correo regalo bueno perfecto perfecto donde sea regalo será bienvenido y inventario vamos a ver en otro utilizar ahora si vale recursos pues tenemos estos recursos que son materiales me imagino que ahora los necesitaré para obtener alimentos y no se que patatín patatón ok hacemos sugerencia aquí activar que es esto ah una mina de carbón for free perfecto lo podemos subir mejorar 33 segundos gratis ok vale gratis ok y activar mejorar otra vez gratis que bueno solo quiere castillo 4 vale tenemos aquí la granja mejorarla mejorar ahora estos son míos de mi reino ahorrar gratis vale pero yo quiero mis tropas están listas tengo 25 caballeros no tengo caballeros venga entrenamiento ha comenzado pedir ayuda a ver si me la dan si no bueno pues nada si entrenar pedir ayuda 60 caballeros vamos a ver más vamos a pedir más 90 caballeros vale vamos a mejorar gratis y mejorar gratis y mejorar no puedo más a ver mejorar ya estaba aquí entrenar a ver si vamos a entrenar esto no puedo esto no puedo esto no puedo o sea no hay nada nuevo vamos entrenar pedir ayuda y entregar de estos vale ya de estos me dieron ayuda perfecto así que si me meto aquí yo también ayudo interesante me imagino que no sé no me imagino la vale conecta no sé qué recolectar perfecto misiones diarias recolecta tu recurso cosecha recursos vale pero quisiera pelear quisiera pelear no se pelea ok aquí vamos a activar esto que sería una planta de azufre y la mejoramos tanto como me permita esto me da beneficios ok la puerta a ver durabilidad de la ciudad su ciudad se le transporta la fuerza no espera reconectar y esto ya lo había subido no nivel 3 el castillo mejorar nivel 4 se puede si para 12 minutos pedimos ayuda tarda nada ayuda en llegar seguramente ok y atacar como atacamos el mapa puede ser aquí vamos a ver a ver punto de recurso otras ciudades puedes enviar tropas para invitar otras ciudades vale me imagino que este soy yo peligroso irme vale vamos a intentar este es nivel 2 ataque el objetivo está protegido que pena este no está protegido ataque primero debe derrotar a un monstruo me dice primero debe derrotar a un monstruo nivel 1 y ahí que nivel 1 ahí sí monstruo de nivel 1 vale le vamos a mandar seguro que quiere retirarlo y este dice vacío cancelar ataque bueno pues será esto ¿no? ah sí 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 desplegar ataque la marcha ya ha comenzado vamos a ver qué tal se nos da este primer ataque señores mientras tanto voy a dejar este vídeo hasta aquí no me mata mucho voy a intentar dar otra segunda oportunidad desde la tablet a ver qué va de qué va este si te gusta pues comenta lo que quieras si lo estás jugando si lo quieres jugar es gratuito debajo del vídeo tienes el link de descarga dale like coméntalo compártelo suscríbete si no lo estás y espero que que me apoyes pues en esta nueva aventura a ver si te gusta este juego voy a tratar de traer algunos juegos para android y a ver si hacemos una review y si nos gusta los gráficos de este no me mata mucho es la verdad pero bueno es una opinión vamos a ver si nos gusta todo voy a ayudar para que me ayuden a mí ya empezó el ataque comenzó el ataque es un monstruo nivel 1 debería haber problema perfecto hemos pasado sin problemas nos dan un premio seguramente informe informe del ataque subida de nivel vale pues volvemos a nuestra ciudad nivel 6 y bueno como dije lo voy a dejar hasta aquí me permite este cambiar el nombre o algo es que porque suele ser más como yo valería de héroes bueno si me apoyas y te gusta me dices y podríamos continuar ok con el juego voy a tratar una segunda oportunidad de la tablet a ver si me gusta y lo subo si no bueno si no me dicen nada pues por ahora no lo subiré cuídate besitos hasta la próxima chao gente